...de analizar, para eso va a estar con nosotros el profesor Bernardo, es lo que ha dicho Luis de Guindos en las últimas horas. El ministro de Economía, porque ya es tradición que a principios de año conceda una entrevista a la cadena SER, y lo que ha hecho el ministro ha sido cifrar el coste del procés de las últimas semanas, últimos meses. Dice que nos ha costado ya mil millones de euros. Son las cifras que da el ministro de Economía. Ha podido costar perfectamente ya unos mil millones de euros. Eso, en un trimestre, lo que pone de manifiesto es la enorme incertidumbre, inquietud y desconfianza que generó las decisiones del anterior gobierno de la Generalitat. Gonzalo Bernardo, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, aquí en Madrid, con bastante frío, pero bueno, pero bien. Sí, veo que no estás en manga corta, como el señor Martín Payín, que vamos, menudo ha sido verle y nos impacta, porque, en fin, todos querríamos estar, además. Con ese sol que le veíamos. Pero, Gonzalo, el ministro de Economía, mil millones de euros. Dice que nos ha costado el procés. ¿A ti te cuadra esa cifra? Por lo que él dice que se ha retraído un pelín la economía. Es un tramposo, pero un tramposo brutal. Mire, no lo sabemos aún, pero en el tercer trimestre de 2017, el PIB en Cataluña aumentó en tasa trimestral un 0,9. Según De Vindos, aumenta al 0,4 o 0,5. Y él, ese 0,5, lo pasa a tasa anual. No es lo mismo. Es cuatro veces menos. Se puede coger y se puede ser crítico con el proceso y también ser respetuoso con la verdad. A partir de ahí, Luis De Vindos hace los siguientes cálculos. Son 200.000 millones de euros, un poquito más. ¿Qué es el PIB catalán? Lo cojo y saco el 0,5 y me da 1.000 millones de euros. Cristina, no. Es un tramposo. Realmente es indigno de un ministro de Economía que haga estas cuentas. Pasar una tasa trimestral anual es uno de los trucos más básicos que me he encontrado en mi vida. Es indigno de un economista con conocimientos. Igual Gonzalo nos quería asustar un poquillo o quería, vamos a decirlo así, criminalizar a los independentistas cargándoles el muerto de 1.000 millones de euros que supuestamente nos habría costado el procés. Sí, pero con esto pierde toda credibilidad. No se pueden hacer estas cosas. Mire, lo que va a pasar, desgraciadamente, para Cataluña, yo siempre me gusta recordar que soy catalán y, por lo tanto, le deseo lo mejor a Cataluña, es que progresivamente se van a hacer menos inversiones. Es que progresivamente van a venir menos turistas si no cambian mucho las cosas. Y esto va a tener repercusiones importantes sobre la creación de empleo y va a tener repercusiones importantes sobre el PIB. Pero esto aún tardará. Lo que veremos en el cuarto trimestre de 2017 serán los primeros indicios. Y que Luis de Guindos, en lugar de explicar esto pedagógicamente y decir la verdad, intente exagerar, a mí no me parece lo más adecuado. Tenemos ya el último balance de las empresas que cambiaron su sede social de Cataluña a otras partes del país desde el referéndum del 1 de octubre. Elena Martín, cuéntanos, ¿de cuántas empresas estamos hablando? Desde el 1 de octubre que se celebró ese referéndum hasta el 31 de diciembre de 2017 han salido ya de Cataluña 3.200 empresas. Hay otros datos que me gustaría comentar con el profesor Bernardo, también con vosotros, y es algo que hacemos por otra parte cada inicio de año. Y son las cosas que suben, las cosas que bajan, las cosas que se quedan igual, que son las menos, porque al final esto supone una pérdida de poder adquisitivo. A ver, Elena, cuéntanos, porque hemos visto como en los últimos días se firmaba una subida del 4% en el salario mínimo, que sí, que las pensiones suben un 0,25%, pero que al final los pensionistas pierden poder adquisitivo, pero es que además sube el gas, sube la luz, suben los peajes. Así es, estrenamos este nuevo año con nuevas subidas, por ejemplo, en el sector de la telefonía. Las tres grandes operadoras que trabajan en España han reconocido que van a subir sus tarifas. También el gas subirá en torno a un 6,2% este año. También nos va a costar más llenar el depósito del coche, también pagar los peajes. Y en cuanto a la luz, es cierto que el Gobierno ha congelado la parte regulada de la tarifa de la luz, pero es muy posible que nos suba en torno a este año un 2,5%. Y en cuanto a esas promesas del Gobierno, como por ejemplo rebajar el IRPF o incluso el IVA del Cine, pues hasta que no se aprueben los presupuestos generales del Estado, no sabremos si las van a cumplir. Gonzalo, decía yo, lo que sube, lo que baja a inicios de año, pero es que casi todo sube. El gas, la luz, la vivienda nueva, los peajes. En principio debería subir porque hay una inflación positiva. Hemos acabado el año en la inflación, el 1,2%, pero lo que observamos es que muchas cosas suben más que el 1,2%. La telefonía, el gas, los transportes públicos. Y esto tiene principalmente que ver con un tema de que aquello que es esencial para llevar una vida digna no está sujeto a ese IPC. Y a partir de aquí vemos que a las personas se les sube algo a principio de año su salario, pero que eso que se les sube no esté relacionado con el paquete básico de vida. Y aquí, evidentemente, este gobierno no ha hecho ni piensa hacer absolutamente nada. Porque el que el gobierno diga que la tarifa que regula dentro del conjunto de la electricidad, él no sube, no me dice nada. A mí lo que me diría es mire, tengo un planteamiento nuevo, voy a coger y voy a seguir de cerca las compañías eléctricas para que realmente los ciudadanos paguen la luz por lo que vale, no por 23 extras que he llegado con ellas a un acuerdo que se puede realizar. Luego, cuando veo los transportes públicos, si realmente se coge y se quiere fomentar el dejar el coche en casa, estaría muy bien que no solo no subieran, sino que bajaran. Fíjese lo que hace dado Colau. El año pasado lo mantuvo porque los socialistas prácticamente le obligaron este año por diferentes razones lo ha aumentado y esto lo hacen los de izquierdas. Por lo tanto, ¿con quién nos hemos de quedar? Bernardo, tengo aquí a Paco Maruenda chasqueando la lengua, no sé si es que no está de acuerdo con lo que estás diciendo y a ver si no sé, Paco, dime a ver. No, el tema del precio de la luz, mi buen amigo, sabes perfectamente que la mitad de la factura corresponde a los distintos peajes que se pone encima de ella y luego el tema energético, estamos en un momento de subida del petróleo y vamos a ver la factura final a cuánto sube en este año en un país, como sabes mejor que yo, profundamente deficitario, pero la economía española está muy, pero que muy bien encarrilada afortunadamente. Otra cosa son los problemas estructurales que podemos estar hablando muchísimo rato, ¿no? El empleo, pues claro, cuando se dice los salarios son bajos. Hombre, claro, si tú no tienes ninguna formación, desgraciadamente, es difícil que te paguen. La gente que tiene formación se está incorporando progresivamente al mercado de trabajo y otra cosa son los sueldos. La más formación tienes peor cobras. A ver, a ver qué dice el profesor. Yo querría recordaros una cosa muy importante, que las empresas del IBEX, están en los todos, las empresas que cotizan, la pasta la consiguen fuera de España. A ver, a ver qué dice Bernardo. No la consiguen aquí, ¿eh? Gonzalo, dale, venga. Paco, mira, España macroeconómicamente va francamente bien. Entre otras cosas, porque por primera vez en 10 años vemos crecimiento en Estados Unidos, en la zona euro y también incluso en los países emergentes. Por lo tanto, el entorno es magnífico y las exportaciones van a tirar de ello. Pero Paco, esto, los ciudadanos de a pie, aquellos que son los menos afortunados, también deberían verlo en sus cuentas y desgraciadamente no lo ven. Y cuando llega a principio de año se dan cuenta de que están subiendo más el paquete de consumo básico necesario para vivir dignamente que sus salarios. Porque te recuerdo que en el tercer trimestre de 2017 la remuneración media de los asalariados solo sube un 0,1%. Te recuerdo que el año pasado con un crecimiento ya el 2016 ya hace dos años que ya no he cambiado el chip la remuneración media de los asalariados bajó el 0,35%. Este país no tiene un problema de crecimiento no tiene un problema macroeconómico tiene un problema microeconómico familiar que mucha gente aún no ve que las cosas han ido mejor. Yo espero que aunque solo sea por prepararse mejor las elecciones del 2020 el PP haga populismo y favorezca muchas familias ya lo he hecho con el salario mínimo y espero que lo siga haciendo con todos los salarios. Pero los salarios entonces tú ¿cómo lo haces? Se hace un real decreto ley donde se ordena a todas las empresas aunque hayan salido de la crisis destrozadas aunque estén en pérdidas que tienen que subir los salarios o las compañías que consiguen sus ingresos como decía antes oye todas las del IBEX podemos repasarlas una a una. hay compañías cotizadas que el 95% lo generan fuera de España ¿qué haces? ¿les obligas por real decreto? Responde Bernardo brevemente y quiero preguntarle por otro asunto. El dirigismo es malísimo la economía. Paco el gobierno puede influir en los salarios de tres maneras uno fijando el salario mínimo dos fijando el salario de los funcionarios que por cierto llevan muchos años perdiendo poder adquisitivo y tres poniendo las normas que regulen el mercado laboral y estas normas que regulan el mercado laboral es la reforma laboral del 2012 que perjudica muchísimo a los trabajadores y a sus representantes que son los sindicatos y favorece muchísimo a los empresarios no obstante como el mejor el mercado laboral progresivamente va mejorando y en materia de creación de empleo notoriamente ya vemos que en determinados puestos de trabajo hay escasez y que los salarios empiezan a subir un poco más yo tengo la esperanza Paco que en 2018 los trabajadores que ya tienen trabajo ganen poder adquisitivo porque en 2017 tampoco ha pasado así los que están sujetos a convenio 1,42% la inflación media el 2% fíjate Gonzalo que quiero comentar contigo unas declaraciones que ha hecho el portavoz de la conferencia episcopal Elena Martín cuéntanos dice este hombre Gil Tamayo que es que hoy en día con lo que se cobra es muy difícil formar una familia de hecho ha dicho que es algo heroico formar una familia con estos sueldos tan bajos y también con la precariedad laboral y la poca estabilidad que tienen el trabajo los jóvenes por eso ha pedido mayores políticas sociales y también que se beneficien tanto la maternidad como la paternidad y que haya una mayor conciliación laboral cuando dicen cosas que no dicen cosas que no pero Gonzalo en este caso la conferencia episcopal dice hombre claro es que formar una familia es heroico porque los sueldos son muy precarios y por eso te pregunto ¿qué perspectivas vitales tiene alguien que en estos momentos tenga una media salarial tan baja como de la que estamos hablando? pues la perspectiva vital que tiene es ir cambiándose de trabajo para ver quién le ofrece más porque realmente en los últimos tiempos lo que he dicho anteriormente las subidas salariales no compensan el incremento del coste de la vida y sobre todo que aquí el futuro de España es o las personas tienen más hijos o tendremos mucha mayor inmigración y el ejemplo a seguir está muy claro lo tienen en Francia Francia es el único país de Europa Occidental que no tiene ningún problema demográfico y no lo tiene principalmente porque potencia mucho la generación de familias compactas y también el hecho de tener hijos en la familia por la sencilla razón de que prácticamente no como España sino allá sí que vienen no con un pan debajo del brazo sino que vienen prácticamente con una comida entera fíjese que por ejemplo en Alemania y en Holanda la tasa de temporalidad de las mujeres es altísima en Holanda prácticamente supera el 50% porque realmente se considera que es la forma de favorecer una configuración familiar que dé lugar a más hijos y que dé lugar también a una mejor de avanza de la familia en España nadie prácticamente quiere trabajar a tiempo parcial todo el mundo quiere trabajar sea hombre o mujer a tiempo completo y el tema es el dinero a tiempo parcial no llega ese es un gran problema para España a corto medio y largo plazo y nadie de derechas o izquierdas está haciendo nada para resolverlo y ojo lo que estoy diciendo preciso no es discriminatorio contra la mujer ni mucho menos puede quedarse el hombre o puede quedarse la mujer lo que pasa que en Alemania lo que pasa que en Holanda lo que pasa que en los países escandinavos es la mujer la que se queda Gonzalo gracias por haber estado con nosotros y feliz todo en 2018 en 2018